Guamuchil, Sinaloa, en el marco del festejo del Día del Ingeniero Civil, el Colegio de Ingenieros Civiles de Guamuchil inició su gran celebración. Desde temprano presidieron una emotiva misa de acción de gracias por su día en la parroquia del Sagrado Corazón de Jesús, y continuaron con una ofrenda floral a sus compañeros caídos. Posteriormente se trasladaron al restaurante del Hotel York, donde degustaron un exquisito buffet. Una mañana muy placentera pasaron los ingenieros. Fotografía, Alma Urias. El debate, el presidente de los ingenieros Héctor Salazar Vázquez, estuvo acompañado de su mesa directiva, la cual está conformada por Yanitzio Angulo y Héctor Sosa Vega, Jesús Báez y Marta Corral. Fotografía, Alma Urias. El debate, los homenajeados estuvieron acompañados de sus bellas damas. Para finalizar con el festejo realizaron una convivio entre colegas en su club en la tarde-noche, en el cual se realizó una conmovedora rifa de regalos. Muchas felicidades, ingenieros civiles, Rosana Belmontes y Guillermo Medina. Fotografía, Alma Urias. El debate en esta nota, Guamuchil. Día del Ingeniero Civil. Misa. Celebración.